Gracias por haberme invitado a esta conferencia. El índice de esta conferencia lo podemos ver en esta pantalla. Comenzaré haciendo una introducción a la problemática del ruido. A continuación haremos una explicación detallada sobre la métrica del ruido, cómo se mide el ruido, fundamentalmente describiremos, definiremos cómo se llega al decibelio A. A continuación daré unas pinceladas de los principales efectos del ruido, en concreto la pérdida de audición y la molestia. A continuación haré una presentación, un resumen de cómo está la legislación sobre ruido en España, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y municipal. A continuación daré unas pinceladas también sobre cómo se puede reducir el ruido, cómo se puede controlar el ruido, para finalizar con las conclusiones. Bueno, aquí copio literalmente la definición de la contaminación acústica que aparece en la ley del ruido del año 2003. Dice que la contaminación acústica es la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los sonidos de origen natural, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. Por tanto, ya se asume en la propia ley del ruido que el ruido es un agente nocivo y que por lo tanto produce efectos nocivos, sobre todo en las personas. Fíjense que la ley del ruido habla de, la definición habla de ruido o vibraciones, aunque realmente sé que hay personas que tienen problemas de vibraciones, pero la mayor parte de los, la mayoría de los problemas relacionados con la contaminación acústica tienen que ver con el ruido y yo me voy a centrar fundamentalmente en el ruido. Bueno, la prevalencia del ruido, es decir, cuán extenso está el ruido. El primer documento importante en este aspecto del ruido lo publicó la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, en un documento al cual me referiré también más tarde, varias veces en esta conferencia, del año 78. Este estudio comenzaba precisamente haciendo un histograma. Un histograma en el que se representa el porcentaje de población urbana que está sometido a unos determinados niveles de ruido. En este caso se usaba el nivel día-noche, que lo voy a definir más adelante. Pero vamos, de momento es como un estimador del ruido diario. Fíjense, en esta época, en el año 78, ya había un 13% que estaba sometido a un ruido inferior a 45 decibelios, un 12% 50, 21% 55, 28% 60, 19% 65 y más de 70 decibelios en el 7%. Si sumamos, podemos ver que en esta época ya en Estados Unidos, sobre todo en las grandes ciudades, había un 87% de población expuesta a niveles superiores a los 48 decibelios. Bueno, la Unión Europea hizo algo similar en el año 96 y publicó lo que se llama el libro verde sobre futura política de ruido. De hecho, esto derivó en la ley del ruido que comentaremos más adelante. Fíjense, en Europa, en esta época, en el año 96, se estimaba que un 37% de la población estaba expuesta a niveles por debajo de 55 decibelios, un 43% entre 55 y 65 y niveles superiores a 65 decibelios, un 20%. Por lo tanto, si sumamos 43 y 20, serían 63% de la población expuesta a niveles superiores a 55 decibelios. En Madrid, también, el Instituto de Acústica hizo un estudio, unas medidas en lo que se llama la almendra central, es decir, todo lo que está dentro de la M30. De ese estudio, Plácido Pereira, en el año 2011, hizo una publicación donde se estimaba que en Madrid, en este año, en el año 98, el 46% de la población dentro de esta almendra central estaba sometida a niveles inferiores a 65 decibelios, mientras que más de la mitad de la población, es decir, el 54%, estaba sometida a niveles superiores a 65 decibelios. De hecho, actualmente, el Ayuntamiento de Madrid tiene una red de estaciones fijas, en concreto 28, y entonces tiene una página web en la que se puede consultar la incidencia de ruido de cada día, como por ejemplo, yo me he sacado aquí los del día 27 de junio, en el cual se publican, por ejemplo, niveles día, el nivel promedio entre las 7 y las 19 horas, que podemos ver aquí en las 28 estaciones fijas, uno incluso puede consultar los niveles noche, desde las 11 de la noche a las 7 de la mañana, también en las 28 estaciones fijas, con los diferentes estimadores del ruido, que insisto que los voy a definir un poquito más adelante, y también puede uno ver los valores promedio del mes anterior, en concreto, cuando yo hice esta presentación, que fue a finales de junio, pues lo que estaba disponible era el promedio del mes de junio. Yo creo que ya incluso hoy en día debe estar el promedio de junio, esto era el mes de mayo. Y aquí podemos consultar los niveles promedio día, tarde, noche, en diferentes periodos horarios, que insisto que voy a definir más adelante, y vemos los decibelios en cada una de estas 28 estaciones. Bueno, es importante también comentar aquí en la introducción cuáles son las fuentes fundamentales de ruido ambiental. En un trabajo de 2005, Offenseller y Rast, publicaban que el 47% estaba hecho en las grandes ciudades de Alemania, pero vamos, es muy similar en todas las ciudades. Entonces, ellos, como digo, publicaban que el 47% del ruido proviene fundamentalmente del tráfico rodado, 14% del tráfico aéreo, 12% del tráfico ferroviario, el 11% proviene de las actividades industriales y comerciales, y el 16% viene del ruido de los vecinos. Si sumamos estas tres, el 73%, prácticamente tres cuartas partes del ruido ambiental de las ciudades, viene de los medios de transporte. Bueno, pues el ruido, es decir, es un problema realmente, aparte de que está muy extendido, que está, como vemos, es muy prevalente, tiene su complejidad. De hecho, en este modelo, entrada-salida, podemos un poco resumir la complejidad del ruido. Es decir, la entrada sería el ruido ambiental, la salida serían los efectos, y el sistema sería la población. El ruido es muy variable, porque hay muchos tipos de ruido, cada uno distinto, ruido de tráfico, industrial, comunitario, natural, cada uno con unos parámetros acústicos distintos, como puede ser la intensidad, la frecuencia, el ancho de banda, el ruido de fondo, el tiempo de exposición. A su vez, la población también es muy heterogénea, porque está moderada por unos factores que dependen de la personalidad, como puede ser el estado de salud, puede ser la inteligencia, la actitud, la sensibilidad, y también por factores sociológicos, la zona, es decir, no reacciona lo mismo ruido en la población urbana que la población rural, la propia educación, la opinión sobre la fuente, etcétera, ¿no? Y a su vez, sus efectos son muy variables, ¿no? Aunque se pueden resumir en efectos fisiológicos y no fisiológicos. Entre los fisiológicos están los efectos auditivos, es decir, la hipoacusia, pérdida de audición o sordera, la alteración del sueño y algunos otros, ¿no? Y entre los no fisiológicos podemos distinguir entre efectos objetivos, interferencia con la palabra, concentración, atención, aprendizaje, memoria, etcétera, y subjetivo, como sería el estrés, el malestar y la molestia. Los efectos, digamos, más importantes, los que la comunidad acústica reconoce como más importantes son los auditivos y la molestia, y a esos le prestaremos un poquito de atención más adelante. ¿Cómo se mide el ruido? ¿Cómo se evalúa el ruido? Bueno, pues la magnitud física que usamos es la presión acústica. Se ha intentado usar la potencia, la intensidad, pero se ha impuesto la presión acústica porque es muy fácil de medir. La presión acústica se define como la variación de la presión atmosférica del aire. En inglés, disturban, perturbación. Es la perturbación de la presión. Para una presión atmosférica del orden de 1.000 milibares, que, bueno, puede separar las altas presiones de las bajas presiones, que correspondería a 10 elevado a 5 pascales, un ruido de 60 decibelios correspondería a una variación de la presión de 0 a 2 pascales. O sea que estamos hablando de variaciones de 1, de una millonésima de la presión atmosférica. ¿Por qué se ha impuesto la presión acústica? Porque es muy fácil de medir. Aunque hay mucho tipo de micrófonos, aquí podemos ver el esquema de un micrófono de condensador, que como vemos es esencialmente un condensador, una placa fija y una membrana variable, una membrana muy sensible que se mueve con la partícula del aire, con la presión acústica, y por lo tanto da una corriente eléctrica y se puede convertir esas variaciones de voltaje en una presión acústica introduciendo un factor de sensibilidad, un factor de calibración. Por lo tanto es relativamente sencillo de medir. Sin embargo, esta presión acústica tiene un rango de variación que es muy grande. Por ejemplo, el oído humano percibe desde 20 micropascales, que es el umbral de evolución, a 1000 hercios, hasta unos 100-200 pascales, que es el umbral de dolor. Entonces, para manejar este gran rango dinámico, se prefirió en su día definir una medida logarítmica, que es, se toma el logaritmo de la presión cuadrática partido por la presión de referencia al cuadrado, o bien el 20 logaritmo del cociente entre las dos presiones, y eso define el decibelio. Obviamente, en acústica ambiental, la presión de referencia es el umbral de audición del oído, son 20 micropascales. Como curiosidad, por ejemplo, en hidroacústica se usa otra referencia distinta, en concreto, un micropascal. Aquí vemos una escala, ¿verdad?, donde podemos ver niveles de ruido usuales en decibelios. Por ejemplo, en un bosque muy silencioso, pues a lo mejor podríamos ser capaces de sentir por debajo de los 20 decibelios. Lo más usual, en el salón de una casa entre 40 y 50 decibelios, en una oficina entre 60 y 70, ruido de tráfico entre 80 y 90, un obrero con un martillo neumático posiblemente sean del orden de los 100 decibelios, y un avión despegando, pues a 100 metros del orden entre 120 y 130 decibelios. Bueno, si uno hiciera un registro temporal, es decir, si pusiéramos un micrófono en un punto de la atmósfera, y como digo, hiciésemos un registro temporal, dado que estamos midiendo esas variaciones tan ínfimas, tan pequeñitas, posiblemente obtendríamos un registro similar a este, que eso realmente, para medir el ruido, para la métrica de ruido, no es muy útil. Hay que modificar, hay que hacer algunas operaciones en ese ruido que nos proporciona directamente el micrófono. En concreto, hay que hacer una especie de suavizado, eso es una ponderación temporal. A continuación, como esto es una medida objetiva, y en el ruido, detrás del ruido siempre están las personas, sería interesante introducir algún filtrado frecuencial, alguna ponderación frecuencial, para tener en cuenta la respuesta en frecuencia del oído, que no es lineal, que no es plana, perdón. Y, por último, habría que integrar en todo el intervalo de medida. De esta manera, si obtienen los estimadores del ruido que vamos a definir a continuación. Todas estas operaciones, evidentemente, se pueden hacer ya con los dispositivos. Esto es un sonómetro, entonces uno programa en el sonómetro todas estas operaciones y el sonómetro nos proporciona ya la medida apropiada para describir y para caracterizar el ruido. Bueno, la ponderación temporal, en realidad, está basada en que el sistema auditivo no responde a expresiones instantáneas, sino que tiene un cierto recuerdo de los sucesos inmediatamente anteriores. Es decir, que tiene un integrador exponencial, que es lo que vemos aquí esquemáticamente. Este sería el ruido que me diría directamente el micrófono. Cuando lo pasamos por esta ventana exponencial, como vemos, obtenemos un cierto suavizado. Y, bueno, matemáticamente sería esta ecuación. Si hay personas que no tienen fundamentos, que no recuerdan lo que es la integral, sencillamente esto es una expresión cuadrática media ponderada por esta ventana exponencial. Bueno, la longitud de esta ventana se ha normalizado. Bueno, entonces, se definen cuatro tipos de constantes de tiempo de esta ventana exponencial. Una ponderación temporal lenta, una rápida, una impulso o impulsiva, y una de pico. Y aquí vemos el valor de las constantes de tiempo correspondientes y el efecto sobre un ruido simulado, que en este caso es un ruido, como vemos, aleatorio, con una serie de picos, con una serie de impulsos. Como vemos, la ponderación lenta suaviza posiblemente la parte de ruido rándula suaviza muy bien, pero posiblemente los impulsos los suavizan demasiado. Esta sería la ponderación rápida y esta sería la ponderación de impulso que, como vemos, retiene gran parte de los impulsos. Por lo tanto, uno tiene a su disposición, es decir, especificar este tipo de ponderación en función del tipo de ruido que vaya a medir. La ponderación frecuencial está basada en estas curvas que vemos aquí. Estas curvas se llaman curvas isofónicas de Fletcher y Manson y representan las, digamos, curvas de respuesta en frecuencia del oído humano, promediadas sobre una serie de personas. Esto se hizo en el año 1933, como pueden ver aquí. Aquí tendríamos la curva del umbral de audición. Digamos, los niveles de sonoridad se miden en fonios y los fonios corresponden a la intensidad a mil hercios. Sin embargo, si nos movemos por una venta curva, por ejemplo, de 20 fonios, vemos que para producir la misma sensación subjetiva de intensidad sonora, para el caso, por ejemplo, de 100 hercios necesitaríamos 40 decibelios, que es mucho más. Por lo tanto, todas estas curvas definen la sensibilidad, la curva de respuesta en frecuencia del oído. Y como vemos, son, tiene esta forma, que es mucho más curvada para los niveles bajos que para los niveles altos. Por lo tanto, en su día se decidió introducir este efecto de la respuesta en frecuencia del oído definiendo dos filtros, dos curvas de ponderación frecuencial. Una curva que se llama filtro A, que es, simula o se asemeja a las curvas isofónicas a niveles bajos, y una, que se llama filtro C, que simula el efecto del oído a niveles altos. Bueno, pues una vez que uno ya ha establecido, por ejemplo, la ponderación temporal correspondiente y mide en un sitio, esto es una medida real que hicimos nosotros debajo de una de las calles que está adyacente al puente de Segovia. Entonces, aquí pueden ver un registro típico de una medida de ruido ambiental en una calle de Madrid. Obviamente, es muy variable también, cuando pasan vehículos sube, cuando, por ejemplo, aquí había ladridos de perros, aquí pasó un autobús, aquí pasaron vehículos ligeros, aquí de nuevo autobuses y camiones. Entonces, cuando uno quiere caracterizar el ruido durante esa media hora de medida, ¿qué valor damos? Pues entonces, es decir, lo que se decidió es dar un valor continuo equivalente, es decir, que tiene el mismo área, la misma área, que la curva variable. ¿Vale? Esto matemáticamente de nuevo es una integral, que es esta, y entonces a este valor se le llamó nivel sonoro equivalente. Se define L eq, con una t, porque el tiempo este hay que definirlo. Por lo tanto, nivel sonoro equivalente correspondiente al tiempo t. En este caso sería el nivel sonoro equivalente en los 30 minutos de la medida. ¿De acuerdo? Entonces, partimos de nuevo de este valor, ya ponderando por la curva de frecuencia, de ponderación frecuencial A. Y entonces se define el L eqt como el nivel sonoro equivalente, integrado en el periodo t y ponderado frecuencialmente por la curva A. Y ese es el, digamos, el factor fundamental para definir luego todos los estimadores de ruido que de hecho hemos visto antes en algunas de las figuras. Recuerden, nivel día. Pues el nivel día es el nivel sonoro equivalente, promediado, ponderado, integrado, en 12 horas, entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. El nivel tarde, lo mismo, pero en este caso el periodo de integración es entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche. Y el nivel noche, que corresponde a 8 horas, entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Y con estos tres se construye otro, que es el nivel día-tarde-noche, que antes no se introducía el periodo vespertino, solamente se usaba el nivel día-noche, por lo tanto antes hemos visto en alguna de las curvas que era LDN. Pero vamos, este corresponde hoy en día a este. Y es el promedio de estas tres medidas, pero penalizando el periodo nocturno por 5 decibelios y el periodo, perdón, este periodo vespertino, y el periodo nocturno con 10 decibelios. Con esto se construye el nivel día-tarde-noche. En algunos, para algunas aplicaciones, también se usa el nivel máximo, ponderado A, que es el máximo, el nivel máximo en el tiempo de medida. Y también en algunas aplicaciones, ya lo veremos más adelante, se usa el nivel sonoro equivalente A, pero penalizado por estas tres componentes. Ese se llama LK. LK-A-EQ-T sería el mismo, pero penalizado por estas tres componentes, con tal de que la suma de las tres no exceda a 9 decibelios. La K-T corresponde a una penalización por tonos. Todos sabemos que el ruido tonal, es decir, un pitido, es más molesto que un ruido de banda ancha, es para tener en cuenta eso. La K-F es una corrección por componentes de baja frecuencia. Fíjense que como hemos filtrado por la curva de ponderación A, prácticamente hemos eliminado casi todas las bajas frecuencias. Cuando el ruido es rico en baja frecuencia, se introduce esta penalización. Y por último, la K-I es una penalización por componentes impulsivas. De nuevo, sabemos que el ruido que tiene componentes impulsivas es más molesto que el ruido continuo. Entonces, para tener en cuenta todo esto, se define el LK. De manera que ya tenemos todos los estimadores del ruido que nos hacen falta para entender un poquito cómo se mide cuál es la métrica del ruido ambiental. Que son el L, el nivel día, nivel tarde, nivel noche, el L, el combinado de los tres, el máximo y el penalizado por estos tres componentes. Vamos a hablar un poquito ahora de los efectos del ruido. Los efectos del ruido, como hemos anticipado antes, fundamentales son auditivos y no auditivos. Auditivos son esencialmente pérdida de audición, acusia, sornera, que se da sobre todo en el ambiente laboral, en ruido ocupacional. Aunque hay otras que son pérdida de audición oculta, y acúfenos y demás que no vamos a tratar aquí. Y hay efectos no auditivos también que pueden ser interferencia con la palabra, alteración del sueño, pérdida de concentración, memoria, aprendizaje, emocionales, como puede ser estrella de ansiedad, y sobre todo la molestia. Vamos a pararnos ahora un poquito más en la pérdida de audición y en la molestia. Bueno, para la pérdida de audición, no solo hay que tener en cuenta los niveles, sino también el tiempo de exposición. Y aquí se aplica lo que se llama la regla de igual energía, que dice que para criterios de riesgo de daño por ruido, esta regla de igual energía se define como una tasa de intercambio de 3 decibelios. Quiere decir que si 80 decibelios, digamos, es un nivel, por ejemplo, para un periodo T, si aumento el tiempo, es decir, si doblo el tiempo, puedo reducir los niveles, puedo regresar a 3 decibelios, y a la inversa. Matemáticamente es esta ecuación. Quiere decir que el nivel integrado en un tiempo T2 es igual al nivel integrado en un tiempo T1 menos el 10 logaritmo T2 partido por T1. Por ejemplo, si T2 es el doble que T1, este cociente son 3, el logaritmo de 2, perdón, el logaritmo de 2 son 0,3, multiplicado por 10 son 3 decibelios. Ahí viene lo que hemos comentado antes. Si tomamos como referencia, que lo vamos a ver más adelante, el, digamos, lo que se llama el nivel seguro, es decir, por debajo del cual no hay efectos, en el ambiente laboral que son 80 decibelios, y el nivel traumático, el nivel traumático se define como 105 decibelios en una hora. Nosotros podemos construir estas dos rectas, que en escala autonímica son dos rectas, y entonces esto nos separaría la zona que se llama segura, es decir, por debajo de esta zona no habría efectos en el sistema auditivo. La zona traumática, donde si estamos por encima de esta zona, seguro que vamos a tener problemas con el sistema auditivo, y la zona intermedia, la zona que sería amarilla, que es lo que se llama la zona de riesgo. Algunos valores, por ejemplo, aquí usuales. Timbre de un teléfono, por ejemplo, hasta 10 segundos pongamos, y por debajo de 80 decibelios. Obviamente no produce ningún efecto negativo en el oído. Trabajo en una oficina, entre 30 minutos y 8 horas, hemos visto antes del orden de los 70, 75 decibelios. Tampoco produce efecto nocivo. El ruido de tráfico, pues si está, por ejemplo, entre 80 y 85 decibelios, tampoco va a producir, digamos, efectos en la audición instantáneos. situaciones de la zona amarilla, zona de riesgo, una estación de regulación y medida. Estos son estaciones donde, es decir, ya saben que el gas circula por los gasoductos y se distribuye en cada ciudad a la correspondiente compañía, en una estación de regulación y medidas, donde esencialmente se baja la presión del gas y se cuenta, se mide el caudal pasándolo por una turbina. Esto se llama estación de regulación y medidas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de medir dentro y hemos medido hasta 100 decibelios. Afortunadamente, uno no tiene que estar mucho tiempo dentro de la estación, pongamos que hasta dos minutos, bueno, pues hasta dos minutos estaríamos ya en la zona de riesgo. Por eso, aquí es obligatorio usar protección manutiva. Un martillo neumático, como he visto antes, es un obrero del orden de los 100 decibelios, bueno, si está poco tiempo, ocho minutos o media hora, pues todavía estaríamos entre la zona segura y la zona de riesgo. Una discoteca, una discoteca puede haber del orden de 90 decibelios. Si estamos entre 30 minutos y dos horas, estaríamos en la zona de riesgo. Un concierto de música, lo mismo. Es decir, los expertos, los ingenieros de sonido, generalmente ajustan todo el equipamiento para que haya del orden de 100 decibelios en el centro de la pista. 100 decibelios que ponemos hasta dos horas, pues estaríamos también en la zona de riesgo. Y luego la zona traumática, práctica de tiro. También tuvimos oportunidad de medir en un regimiento de artillería en Cádiz, donde se hacían prácticas con cañones de proyectiles inertes que se disparaban al mar. y nosotros aquí llegamos a medir pues 345, 150 decibelios, bueno, en un poco tiempo, un segundo, dos segundos, pero claro, estaríamos ya dentro de la zona traumática. El despegue de un avión a 25 metros, lo mismo. Por eso, las personas que trabajan en la pista de los aeropuertos tienen que usar una protección auditiva muy buena y a pesar de eso, muchos suelen tener problemas auditivos con el paso del tiempo. Y un festival de música, señores, un festival de música que puede durar una semana. Entonces, ¿cuánto puede estar uno expuesto a estos niveles de 100 decibelios? De unos de 8 horas cada día. Zona traumática. Hay muchas personas que vienen de un festival de música y vienen con el sistema auditivo dañado. ¿Cómo cursa la sordera por sobreexposición a ruido? Fundamentalmente en el ambiente laboral. Aquí lo podemos ver, fíjense que esto es una audiometría, esto es una audiometría, la típica audiometría que hacen en una clínica. Esto empieza, surge como un notch, como un bache generalmente a 4 kHz que con el tiempo este bache se va profundizando, es decir, aquí al principio sería una pérdida moderada, pero claro, cada vez se va haciendo más profunda y se va ensanchando el notch y acaba con el paso del tiempo, acaba como una como una pérdida de edunción severa, profunda y que prácticamente cubre todas las bandas de todas las frecuencias. Esto, estábamos hablando de ruido fundamentalmente en algunas factorías, en una fábrica donde el ruido es muy alto. ¿Qué ocurre con el ambiente urbano, con el ruido de tráfico? Pues en ese documento que hemos citado antes de la EPA del año 78 que en realidad se llamaba como ven aquí el protective noise level realmente lo que se buscaba es establecer cuál era el nivel sonoro en decibelios por debajo del cual pues no se iban a producir efectos a largo plazo en el oído humano. Entonces ellos definieron el percentil 96 porque en esto siempre hay que hablar en términos estadísticos no se puede proteger al 100% de la población. Entonces este grupo de expertos llegaron a establecer que 40 años de exposición a un ruido de 70 decibelios durante 24 horas al día produce una pérdida de evolución mayor que 5 decibelios en un 4% de la población. Es decir que 70 decibelios era el percentil 96 para proteger a la población a una pérdida por debajo de 50 decibelios perdón de 5 decibelios para una exposición de 24 horas al día. En cuanto a la molestia la molestia se define como el sentimiento de pérdida de confort asociado a cualquier agente nocivo. Entonces esto como se en realidad se establece de esta manera con este tipo de curva que se llama dos y respuesta que relaciona un parámetro subjetivo con un parámetro objetivo. El parámetro subjetivo es un parámetro que se hace mediante encuestas. Se le pregunta a la población donde se está midiendo el ruido cómo de molesto se siente y entonces se representa HA significa porcentaje de población altamente molesta. Obviamente a más ruido más porcentaje de población molesta. De hecho la FICOM que es una agencia también de control del ruido en Estados Unidos en el año 92 estableció esta ecuación empírica que es esta curva que he representado aquí. Entonces si queremos proteger de nuevo a la población contra la molestia podemos buscar también el percentil 96 el 4% de la población. Entonces este percentil se estableció en 56 decibelios. Por lo tanto 56 decibelios sería el percentil 96 para proteger a la población contra la molestia asociada al ruido. Estas ecuaciones de las estas curvas de la FICOM realmente están ya un poquito obsoletas y hoy en día se hace una curva de este tipo dos y respuesta para cada uno de los tipos de ruido ruido de tráfico perdón ruido ferroviario ruido de tráfico y ruido aéreo. Evidentemente el ruido de trenes es menos molesto que el ruido de tráfico y por supuesto el más molesto es el ruido el ruido de tráfico aéreo. Pero como ven estas son ecuaciones de carácter empírico estas se hacen de hecho la ley del ruido establece que esto hay que medirlo en cada situación problemática. En cuanto a esto sería muy interesante tener en cuenta las recomendaciones que hizo la OCDE en el año 96 y la OMS en el año 99. Las recomendaciones de la OCDE en el año 96 fíjense eran para proteger a la población de una molestia ligera el nivel máximo eran 55 o 60 decibelios para una es decir cuando son entre 60 y 65 la molestia crece considerablemente por lo tanto sería altamente molesto y para proteger de los daños auditivos es decir los daños auditivos empiezan a aparecer a partir de 65 decibelios por lo tanto rebajaba el criterio de la EPA en 5 decibelios. Mientras que la recomendación de la OMS era solamente para la molestia y entonces el nivel nocturno o el nivel de anoche perdón para una molestia modelada son 50 decibelios y para una molestia seria son 55 recuerden que el criterio de la FICOM era 56 por lo tanto lo rebajó en un decibelio. Bueno pues ya sabemos cómo se mide el ruido ya conocemos un poco las recomendaciones de la EPA de la OCDE de la OMS vamos a ver ahora qué dice la ley del ruido en realidad en España la legislación del sobre ruido la resumo en esta figura de aquí hay una ley para la prevención de riesgo laboral es decir para la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición del ruido hay una ley para el ruido ambiental y hay un código técnico para la edificación para que habla de la calidad de la edificación estas dos son realmente dos transposiciones de dos directivas europeas la del 2003 sobre el ruido laboral y la del 2002 sobre el ruido ambiental a su vez estas leyes han tenido diversos desarrollos normativos la ley de prevención de riesgos laborales el desarrollo normativo último es del año 2006 la del ruido ha tenido dos 2005 y 2007 y la de 2005 es sobre la elaboración de mapas de ruido y la de 2007 es sobre el ruido ambiental lo que nos ocupa la charla que nos ocupa luego como vemos aquí cada comunidad autónoma puede tener su propio reglamento de calidad del aire que incluye lo que se llama un modelo de ordenanza tipo y a su vez los ayuntamientos pueden tener su propia y de hecho tienen la mayoría su propia ordenanza municipal digamos que la ley del ruido establece los criterios comunes el denominador común pero luego la comunidad autónoma y el propio ayuntamiento puede establecer criterio más restrictivo nunca menos restrictivos nosotros nos vamos a ocupar fundamentalmente en esta conferencia del reglamento general del ruido pero también vamos a dar unas pinceladas unos comentarios sobre el real decreto sobre el ruido ocupacional el real decreto del año 2006 en este real decreto se establecen dos criterios lo que se llaman valores que dan lugar a una acción en este caso estamos hablando del ruido ocupacional del ruido medido en la jornada del trabajo por lo tanto generalmente ocho horas y podemos establecer la siguiente escala por debajo de 80 decibelios en nivel ponderado a o nivel de pico 135 decibelios en realidad se considera como hemos visto antes se considera un nivel seguro sin embargo entre 80 y 85 este real decreto obliga a tomar la siguiente acción y las acciones que se resumen aquí hay que evaluar el ruido al menos una vez cada tres años hay que poner a disposición de los trabajadores protección negativa hay que informar a los trabajadores y a sus representantes de los riesgos derivados del ruido y hay que hacer un control audiométrico hay que hacer una audiometría cada cinco años como mínimo cuando se superan los 85 decibelios las medidas son más receptivas en este caso hay que ejecutar un programa de medidas técnicas dirigidas a reducir la exposición al ruido la evaluación del ruido hay que hacerla una vez al año como mínimo el uso de los protectores auditivos es obligatorio y el control audiométrico hay que hacerlo tres años cada tres años como mínimo el otro criterio que usa es el valor límite de exposición el ruido traumático que hemos comentado antes ellos lo establecen en 87 decibelios medido con protección auditiva insisto que es la medida sobre la jornada laboral de ocho horas si es más o menos hay que aplicar esta regla de intercambio del 3 decibelio como he comentado antes y bueno se usan los niveles ponderadosa o también se usan los niveles de pico el valor de pico límite son 140 decibelios ponderados cuando se superan esos valores los trabajadores no deberán ser expuestos en ningún caso a niveles superiores por lo tanto se deben tomar inmediatamente medidas para reducir el ruido se deben determinar las razones de la sobreposición y corregir la medida de prevención y protección e informar a los trabajadores y a sus delegados de tales circunstancias la ley del ruido del año 2003 aquí resumo el articulado tenía como vemos aquí cuatro capítulos uno de introducción digamos de disposiciones generales un capítulo específicamente acústico donde se definía cómo se ha de zonificar cómo se definen las áreas acústicas cuáles son los índices acústicos que hay que usar que es un poco el objetivo de esta de esta de esta sección qué mapas cómo se han de hacer los mapas de ruido y el capítulo 3 es digamos control del ruido qué tienen que hacer los ayuntamientos o las administraciones para prevenir la contaminación acústica cómo se tienen la obligación de realizar planes de acción y definir la corrección de la contaminación acústica esta ley del ruido ha tenido dos desarrollos normativos el primero esencialmente regula cómo hay que hacer los mapas de ruido los mapas de ruido son obligatorios lo que se llama las grandes aglomeraciones que son ciudades con más de 250.000 habitantes las grandes infraestructuras las grandes ejes viarios que son carreteras con un tráfico superior a 6 millones de vehículos a año los grandes estaciones de ferrocarril con más de 60.000 trenes al año y los grandes aeropuertos ¿vale? pues entonces establece cómo hay que hacer los mapas de ruido qué índices hay que usar qué métodos de evolución cómo se deben medir esas curvas que hemos visto dosis efecto y obligaba a estos asuntamientos que hemos comentado antes a tener su primer mapa de ruido el 30 de junio de 2007 y a partir de aquí actualizarlo cada 5 años en función de eso hacer al año siguiente los correspondientes planes y el segundo desarrollo normativo es el que regula el ruido ambiental y que se llama como ven aquí el referente a zonificación acústica objetivo de calidad y emisiones acústicas este tiene seis capítulos las disposiciones generales aquí se definen específicamente los índices acústicos que son los que hemos comentado antes cómo hay que hacer la zonificación acústica residencial hospitalaria terciaria industria este tipo de cosas cuáles son los valores límite de emisión e emisión y cómo se mide la contaminación acústica y uno de armonización con el real decreto anterior sobre los mapas entonces vamos a hacer un resumen de los valores límite se definen de la siguiente manera objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas situación ya existente aquí vemos la zonificación y aquí vemos los valores límite como ven se usan los valores día los valores tarde y los valores noche que hemos definido antes vamos a fijarnos por ejemplo en estos de uso residencial 65 decibelios de día y de tarde 55 de noche recuerden los valores que hemos dicho antes para proteger contra la pérdida auditiva y para proteger contra la molestia en cuanto objetivos de calidad acústica para ruido aplicable es al espacio interior eso era en el exterior ¿vale? en el interior pues también de nuevo en función del uso de la que sea de vivienda o residencial hospitalario educativo vamos a fijarnos tipo de recinto y de nuevo índices de ruido nivel día nivel tarde y nivel noche vamos a fijarnos por ejemplo en las viviendas entonces durante el día y la tarde estamos en las estancias 45 decibelios y durante la noche 30 decibelios fíjense que si fuera eran 65 55 y dentro son 45 30 bueno 35 si estuviéramos la estancia uno asume que la vivienda tiene un aislamiento global de 20 decibelios que de hecho es para eso se hizo el otro real decreto que hemos visto antes de calidad de la edificación en cuanto a los valores límites de emisión de ruido aplicables a nueva infraestructura viaria ferroviaria y aeroportual fíjense antes era una situación de facto una situación de hecho y esto es planificación cuando se va a hacer por ejemplo un nuevo desarrollo una nueva infraestructura entonces aquí sí aquí los niveles son 5 decibelios más bajo si nos fijamos en los niveles de uso residencial tendríamos 60 60 50 de 5 decibelios menos y también se regulan los niveles máximos 85 decibelios de máximo en el caso de emisión de ruido aplicable a infraestructura portuaria y actividades recuerden que la diferencia es que antes era nueva infraestructura viaria ferroviaria y aeroportuaria aquí estamos hablando de infraestructura portuaria y actividades la fábrica entonces en este caso lo que usamos son los valores LK penalizamos por la componente de baja frecuencia por las componentes tonales las componentes impulsivas y los valores límites son 55 55 45 y en cuanto a los valores límites de ruido transmitido a locales con colindantes por actividades el típico que no tiene un bar una cafetería abajo o tiene una discoteca o tiene en fin lo que se transmiten dentro del por la estructuralmente por el propio edificio de nuevo los valores los índices que usamos son los LK tarde día tarde noche y por ejemplo dentro de la zona residencial estaríamos hablando de 40 durante el día y 25 por la noche lo cual les puedo asegurar que es algo que es bastante bastante bajo bastante bueno pues entonces vamos a hacer una comparación de las recomendaciones que hemos comentado antes con lo que establece la ley del ruido para la molestia recuerden que la FICOM recomendaba 56 la OMS lo bajó a 55 ¿cómo estamos? podemos por ejemplo pensar en los niveles noche en zona urbanizada y zona urbanizable 55 y 50 por la noche por la noche es verdad que la ley del ruido establece unos niveles que nos protegen contra la molestia en cuanto a la audición al sistema auditivo la EPA recomendaba 70 la OCDE lo bajó a 65 y la ley del ruido limita durante el día 65 en zonas urbanizadas y 60 en zonas urbanizables estamos parece que estamos bien ¿no? parece que la que la ley del ruido los valores límites que establece están de acuerdo con las recomendaciones de otras de otras pero una vez dicho esto volvamos a presentar los valores medios en el mes pasado en Madrid que hemos comentado antes niveles día niveles tarde niveles noche aquí he resaltado los niveles día y tarde que están por encima de 65 decibelios y los niveles noche que están por encima de 55 decibelios y eso a pesar de que aunque bueno todavía no hemos no hemos acabado con el tema de la pandemia obviamente los niveles en una en un tiempo normal seguramente que serían más altos tenemos una ley que nos protege pero luego como he dicho antes es muy difícil conseguir bajar de los niveles con los niveles con el con el flujo de tráfico fundamentalmente que tenemos en las grandes ciudades bueno dicho esto ¿cómo se puede reducir el ruido? ¿cómo se puede controlar el ruido? es la situación que vemos aquí es decir el ruido mediante el procedimiento de medida o incluso mediante modelo de producción podemos medir podemos caracterizar podemos evaluar podemos evaluar el ruido ambiental por otra parte por otra parte la ley del ruido en su objetivo de calidad acústica establece en función de la zonificación unos valores límites ¿qué ocurre cuando el ruido está por encima el ruido medido o predicho está por encima del ruido límite? pues hay que aplicar control de ruido control de ruido puede ser planeamiento urbano que son pues las rotondas las en fin las 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 limitaciones de velocidad todo eso actuación administrativa la capacidad de dar o revocar licencia por ejemplo es una clara medida administrativa para reducir el ruido y por supuesto la ingeniería acústica yo como soy experto en ingeniería acústica les voy a hablar de algunas medidas de ingeniería acústica para reducirlo eso se resume en esta en esta en esta figura el control de ruido la ingeniería de control de ruido se distingue entre el control pasivo y el control activo control pasivo es que no requiere la aportación de una energía interna control activo son aparatos que hay que enchufar a la corriente en el control pasivo de ruido se puede aplicar en la fuente en el camino y en el reflector y podemos hablar de diseño silencioso en la fuente amortiguamiento y encapsulamiento en el camino podemos hablar de aislamiento absorción aparteñamiento filtrado acústico y en el reflector protección activa todo esto de realidad sería el tema de una asignatura de una universidad de control de ruido y luego existen medidas de control activo del ruido ya veremos que el control pasivo es relativamente eficiente a frecuencias medias y altas sin embargo el ruido de baja frecuencia es muy difícil de controlar y aquí se aplica el control activo que lo vamos a definir un poquito más adelante de hecho cuando el ruido tiene componentes de baja media y alta frecuencia se suele usar una aplicación híbrida el control pasivo eliminaría la frecuencia medias y altas y el control activo actuaría sobre el ruido de baja frecuencia El diseño silencioso es una de las medidas más eficientes como paradigma de este diseño silencioso podemos pensar en los coches todos recordamos los vehículos antiguos eran mucho más ruidosos que los vehículos actuales sin meter aquí todavía los vehículos eléctricos aquí se representa en esta figura de Afenseller y Rast la contribución relativa al nivel de homologación lo que se llama el pass by cuando nos venden un vehículo nos dicen pues ese tiene 80 decibelios o 75 eso se hace en una prueba que pasa tercera velocidad máxima aceleración y se mide el ruido emitido el año 90 era de 80 decibelios ha ido bajando el año 2005 era 71 decibelios y aquí vemos la contribución relativa de cada una de las fuentes en el año 90 para este nivel de homologación de 80 decibelios la contribución mayor era el motor luego estaba los neumáticos la rodadura el tubo de escape el tubo del sistema de admisión el sistema de transmisión y sistema de admisión sin embargo cuando se hizo esta figura en el año 75 se había reducido considerablemente el ruido del motor por eso se consiguió bajar de 80 a 71 entonces la contribución relativa mayor ya actualmente en realidad es la rodadura son los neumáticos las otras más o menos se han mantenido constantes por tanto el diseño es muy importante para reducir el ruido de las propias fuentes el amortiguamiento es también otra fuente muy eficiente y esto es muy usual sobre todo por ejemplo el sistema de aire acondicionado aquí les muestro un ejemplo también que hicimos nosotros en la sede del Instituto Nacional de Estadística de Logroño cuando nos llamaron año 2009 2010 es decir esta sede de Logroño estaba en el bajo de un bloque de edificios eran 300 400 metros cuadrados allí estaban diáfanos toda la oficina entonces el sistema de calificación y aire acondicionado eran dos máquinas de frío calor que estaban en el sótano y estaban estas máquinas claro vibran mucho y estaban soportadas en unos silent blocks que no eran muy eficientes este es el acta por el cual cerraron es decir cerraron la actividad del salón porque por la queja de los vecinos que como podemos ver el nivel medido está a 5 decibelios por encima del nivel permitido por la ordenanza de Logroño después de actuar nosotros cambiaron varias cosas entre otras los silent blocks el acta municipal como vemos se consiguió que el nivel equivalente fuese de 22,4 decibelios nivel noche que por lo tanto pasó la revisión correspondiente por la policía municipal y se levantó el precinto el encapsulamiento de la fuente también es muy efectiva sobre todo en río industrial y aquí podemos podemos ver diferentes alternativas encapsular la fuente sencillamente con un cajón apoyado en el suelo a continuación sería digamos usar también amortiguadores silent blocks entre la máquina y el suelo es mucho más eficiente encapsular primero y poner los silent blocks entre el cajón y el suelo y por último si conseguimos desolidarizar el suelo y la parte que está apoyada la máquina mucho mejor aquí podemos ver la eficiencia de esta medida en un por ejemplo en un encapsulamiento muy normal con una chapa de acero de un milímetro de espesor y una capa de aire de 40 milímetros con un recubrimiento o sin el interior absorbente aquí vemos la atenuación del ruido correspondiente fijémonos por ejemplo en 1000 hercios donde con este encapsulamiento sencillo se pueden conseguir del orden de 40 decibelios de atenuación sin embargo en baja frecuencia vemos como incluso en el límite de 100 hercios esto prácticamente no hace nada para el aislamiento hay un es decir el sistema más simple es un es un panel rígido panel sencillo rígido que bueno que se puede caracterizar por su densidad superficial de masa y espesor H la ley de masas es esta ecuación que vemos aquí que en escala logaritmo es prácticamente una línea recta está por uno este si uno representa este aislamiento en función del producto de la densidad superficial de masa por la frecuencia que es lo que vemos aquí obtenemos esta línea recta fijémonos por ejemplo en un diseño para conseguir con este paramento simple con esta panel simple un aislamiento de 50 decibelios esto se conseguiría para una densidad superficial de masa multiplicado por la frecuencia de 41.000 esto quiere decir que para 1.000 hercios la densidad superficial sería 41 kilos por metro cuadrado para 500 hercios sería 82 y ya para 100 hercios necesitaríamos un muro de 410 kilómetros por metro cuadrado que seguramente eso debe ser plomo por lo tanto aislamiento funciona relativamente bien este es un modelo muy sencillo luego hay el efecto de coincidencia y demás que no vamos a comentar aquí pero para que veamos las líneas generales que se puede conseguir un buen aislamiento a frecuencias altas sin embargo a frecuencias bajas baja mucho la eficiencia de esta medida de control ¿y qué ocurre con la absorción? aquí vemos un ejemplo típico que es un techo acústico una capa de lana mineral material poroso y una capa de aire lo que se suele poner en los techos y aquí vemos el modelo es decir la absorción que proporciona damos valor al espesor de la capa de lana mineral le damos un valor también a lo que se llama resistividad al flujo y dejamos variable el espesor de la cavidad de aire entonces aquí vemos un caso típico es decir que se puede conseguir una absorción prácticamente unidad por encima de 1500 hercios con un espesor de capa de aire de 3 centímetros sin embargo si queremos bajar para absorber absorber más en frecuencia hay que incrementar la capa el espesor de la capa de aire por ejemplo la curva en verde sería para una capa de aire de 9 centímetros llega un momento en que nos quedamos sin espacio para implementarlo por lo tanto las bajas frecuencias también se suelen escapar de esta medida de control que es la absorción bueno yo escribí un libro en el año 2015 donde está descrito todo esto sobre la absorción del sonido apantallamiento las muy famosas muy conocidas en las carreteras las pantallas las barreras acústicas se pueden modelar se pueden modelar de hecho hay un abaco publicado en un libro de mis colegas Carlos de la Colina y Antonio Moreno que modelan el efecto de esta barrera en función del ángulo de visión entre la línea fuente borde de la barrera con la línea borde de la barrera receptor y el exceso de altura de la barrera que es la distancia entre la línea fuente receptor y el borde de la barrera en función de estos parámetros se dibujó esta curva que tiene como digo el ángulo de visión y aquí en el eje de acisas tenemos el exceso de altura sobre la longitud de onda vamos a fijarnos de nuevo también en un punto para es muy fácil discutir sobre un valor concreto para un ángulo de visión de 30 grados y una pérdida de una atenuación de la barrera de 12 decibelios esto se puede conseguir con un acceso de altura de una longitud de onda esto que quiere decir quiere decir que a 1000 hercios este exceso de altura se requeriría ser 34 centímetros 500 hercios 68 centímetros y sin embargo a 100 hercios 3,4 metros lo cual prácticamente es irrealizable de nuevo otra medida de control pasivo que funciona muy bien en alta frecuencia pero que pierde eficiencia en baja frecuencia por problemas de las dimensiones del peso de cualquiera de las limitaciones que hemos visto filtrado acústico esto es un caso precisamente de baja frecuencia esto es un caso que hicimos nosotros en el residencial Altamira que esto está en el barrio del Pilar y agrupa no recuerdo pero eran como 8 o 10 edificios de estos entonces todo comparte la misma central térmica que era una central de gas entonces esta central térmica tiene unos tubos de salida para humos que están adosados a la parte al patio interior de este edificio por ejemplo donde nosotros medimos los niveles en una terraza cerca de las simenias de salida y aquí vemos niveles de presión sonora relativamente altos en baja frecuencia propusimos un filtro acústico que en realidad es una cámara de expansión es decir por el tubo de salida es como el tubo de escape solamente que como era una frecuencia muy baja tendría que ser muy largo en concreto eran tubos de casi 2 metros y aquí vemos su efecto aquí vemos el espectro instala por una de las de las calderas tenía 3 calderas pero una de las calderas a un 70% de la potencia sin el control de este filtro acústico que es la curva en azul y con el control conseguimos bajar gran parte del problema en baja frecuencia y lo mismo con la caldera funcionando al 100% y por último podemos hablar de los protectores auditivos esto es uno comercial donde yo he dibujado la atenuación que 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 ellos reivindican en función de la frecuencia de nuevo a 1000 Hz tenemos una atenuación de 34 dB a 531 y a 125 Hz 16,5 baja mucho la eficiencia en baja frecuencia por tanto cuando hay problemas de ruido de baja frecuencia se puede aplicar un sistema de control activo que como vemos consta de una serie de sensores del campo primario una serie de actuadores del campo secundario y unos sensores de error y lo que trata es de generar el ruido en contrafase de manera que la interferencia del ruido primario con el secundario se anule mutuamente y por lo tanto se reduzca el ruido esto funciona en baja frecuencia en alta frecuencia no funciona de nuevo yo escribí un libro en el año 96 sobre este tema y aquí vemos la implementación del sistema de híbrido pasivo activo de nuevo simulamos bueno esto en realidad no es una simulación es una medida de un techo acústico ¿vale? con una lana mineral y una cavidad de aire de 4 cm aquí vemos la curva de atenuación pasiva con un máximo en 1000 Hz aquí tendríamos el sistema activo que es en verde el sistema activo consistía en un altavoz y un micrófono introducido dentro de la cavidad de aire y un sistema de control adaptativo para reducir como hemos visto antes el ruido primario de manera que el sistema híbrido consistía en poner un filtro en la parte activa para que solamente actuara por debajo de los 600 Hz y aquí vemos y aquí vemos el efecto híbrido pasivo activo conseguíamos una absorción prácticamente del 97% y resolvíamos el problema del absorbente en la parte de baja y aquí vemos otro ejemplo de un encapsulamiento también donde incorporamos un sistema esto fue para un proyecto para una tesina de una alumna mía de María Cuesta y aquí vemos el esquema teníamos dentro del encapsulamiento un grupo electrógeno y en el tubo de escape es decir lo encapsulábamos para reducir el ruido digamos en la parte de frecuencia medias y altas y en la parte de baja frecuencia incluíamos un altavoz un micrófono y un sistema de control activo aquí pueden ver el efecto es decir en rojo en azul tenemos el ruido de escape con la fuente encapsulada y vemos claramente el problema en baja frecuencia cuando añadíamos el sistema de control activo prácticamente eliminamos todos los tonos o reducíamos considerablemente el ruido en la parte más baja del espectro esto era un caso y este era otro caso que funcionaba mejor porque usábamos dos señales de referencia de manera que para resumir podemos decir que el ruido es un agente contaminante que afecta a un porcentaje alto de la población que tiene una gran prevalencia que a niveles altos y tiempos de posición prolongado puede producir pérdida de audición puede producir daños traumáticos en el sistema auditivo a niveles moderados produce fundamentalmente molestia es decir pérdida de bienestar que las grandes ciudades la fuente principal del ruido es el tráfico que existe regulación estatal autonómica y municipal para proteger la población de los efectos nocivos de la posición al ruido y que el ruido se puede reducir se puede controlar se puede atenuar mediante técnicas pasivas y o activas antes de finalizar me gustaría poner el énfasis en que el problema del ruido es un problema multifactorial no solamente tienen que actuar las administraciones mediante planeamiento urbanístico actuación administrativa los propios fabricantes diseñando productos silenciosos los ingenieros acústicos ofreciendo soluciones para controlar el ruido y por supuesto muy importante los usuarios los usuarios yo creo que una parte importante son responsables de muchas situaciones de ruido por ejemplo en la conducción hay algunos individuos los que conducen de manera agresiva con aceleraciones y frenazos bruscos que son responsables de una parte muy importante de la bolestia del ruido por lo tanto por la parte que nos toca tengamos un comportamiento respetuoso y silencioso cuando conducimos en nuestras viviendas y más y por último también decir finalizar con esta figura también de Afenzel en el año 2005 con la tecnología que existía en el año 2005 con el estado actual se podía reducir el ruido de tráfico a unos 5 decibeles actuando sobre el pavimento pavimento diseñando neumáticos más silenciosos sobre el propio vehículo mejorando algunos aspectos por ejemplo el escape la transmisión la propia gestión del tráfico obviamente bueno recientemente se ha limitado en muchas calles en Madrid el tráfico a 30 kilómetros horas eso es una medida muy muy eficiente para reducir el ruido respetémosla la forma de conducir la forma de conducir conduzcamos de una manera suave y eso va a redundar en un ambiente más silencioso y por último la propia infraestructura barreras barreras naturales estas que son árboles en fin este tipo de cosas también pueden producir una reducción de ruido así que bueno este es esto es todo y muchas gracias por su atención y estoy a su disposición por si hay alguna pregunta Ángel el micro que no se le oye gracias gracias por decírmelo es que lo veía que estaba que movía los labios digo hablando está pero no se le oye vale no decía que iba a parar me parece lo más apropiado parar la grabación por si alguien que está interesado en la conferencia pues la puede tener aquí y ahora pues las preguntas quizás nos sentimos más libres si no lo estamos grabando ¿no? si les parece bien gracias 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 Gracias.